Diamante al maestro Héctor Suárez Miranda por escribir Si tú dices quererme Que me voy para nunca Buenas noches para todos los maestros presentes Quiero agradecer a mi institución Porque esto me motiva para seguir componiendo Muchas gracias porque esto representa mucho en mi vida Vengo de tan lejos, vengo con mi esposa, mis hijos A quienes les dedico este trofeo Y he venido desde tan lejos y les agradezco a todos por este premio Gracias